Hola Gigabytes Humanoides, soy Paulina Lara, Pauli Physics y creo que podemos estar de acuerdo que las tiendas y supermercados hacen una gran faramalla con los dulces y decoraciones navideñas mucho antes de la temporada. Desde septiembre empezamos a tener estas cosas con un tanto de olor navideño y lo peor es que no necesariamente son más baratos. Como sea, es un gran momento para las ciudades y esta semana quiero compartirles un poco sobre este ambiente navideño aquí en Berlín. Hay diferencias entre las decoraciones pero en general en todas las ciudades del mundo se ponen muchas luces y lindos motivos donde la gente pueda verlos plazas públicas, edificios oficiales, en todas partes. En México se exhiben grandes nacimientos en las plazas públicas y cada familia tiene el suyo en su casa. Normalmente son grandes modelos o maquetas ubicados en algún espacio de la estancia. Cada año se compran algunas nuevas piezas y se va haciendo mucho más grande y ecléctico. ¿El carrito rojo va en el nacimiento también? ¿La roca del rey va en el pesebre o entre los pastores? ¿Qué está haciendo este búho en el nacimiento? Déjalo ahí, lo trajo tu primito, el que ya no vive en la ciudad. Por lo menos no va junto al niño dios. El año pasado Thor estaba ocupando el lugar del arcángel. Y más piezas se vuelven parte de la colección. En Alemania hay mercados navideños que son una gran atracción turística. Me encantan. Como saben, la Navidad es una época de amor, de preparar nuestros corazones para recibir al bebé Dios, de perdonar, de pedir perdón, de darnos una oportunidad de ser mejores. Y los mercados navideños en Alemania son... para comer. También hay varios puestos con cosas hechas a mano, novedades que no se ven en las tiendas o diseños que pueden ser un poco diferentes para regalar. Pero creo que el objetivo principal de ir a uno de estos mercados es ir por la comida. Decidí visitar algunos de los mercados de Navidad en Berlín para darles una idea de cómo son. Pueden ver que vienen en todos los tamaños. Y como dije, para enaltecer tu Cerdi Cerdi. Berlín tiene más de 80 Vinax Marks distribuidos por toda la ciudad. Por supuesto. A veces el contador incluye cada rincón con una pequeña choza que vende castañas o vino caliente. Incluso no siendo un mercado real. Comencé mi recorrido con el muelle de Tempelhof. Realmente no había nada alrededor del muelle. Pero en uno de los espacios abiertos restantes colocaron algunas de las cabañas típicas. Les compré algo para mostrar mi agradecimiento. Estos son unos corazones hechos de una especie de pan de jengibre y los pueden encontrar en todas partes. Este dice que me caen muy bien. Y sí, han seguido la historia de este canal y por eso sigue creciendo. ¡Oh, gracias! Antes de que empecemos a ponernos demasiado emocionales, pasemos al próximo mercado. Detrás de la Catedral Católica fui por mi bratwurst. No pueden venir a Alemania e irse sin probar una en estos panecillos con mostaza y ketchup. Esto es algo que pueden comer todo el año y por supuesto, en época navideña, no es la excepción. La gente tiende a ir a estos lugares un poco más tarde. Pero como pueden ver, hay más gente aquí que en nuestra primera parada. Encontré un nacimiento aquí también. Bonito, menos impresionante que los enormes mexicanos, pero aún así, lindo. Cuando tienes edificios increíbles que rodean el mercado, es fácil hacer que luzca hermoso. Gendarmermarkt es genial, ya que tiene ambas iglesias, alemana y francesa, la casa de conciertos y es simplemente maravilloso. Luego se agregan algunas carpas con las estrellas rojas y amarillas tradicionales, luces y listo. Pretexto perfecto para cobrar un euro la entrada. No está tan mal si lo piensan. Probablemente reducen el costo un poco. Ni idea. Aquí tenían bonitas tiendas pop-up que se veían un poco más caras. Un restaurante cerrado para que puedan tomar su vino caliente y no congelarse el trasero. Otra tradición es comprar nueces caramelizadas. Se supone que están calientes y se las dan en este cono de papel. Mmm, deliciosa tentación. Aquí tomé algunas imágenes de los dioramas de madera. Son tan hermosos y caros. Esta es una decoración tradicional de Navidad hecha a mano. Realmente quiero conseguir uno. Tal vez el próximo año, si llego a millones de suscripciones y obtengo algunos clientes que paguen más. Para cerrar la visita deben beber algo caliente que se enfriará en unos segundos. Gluckwein es la bebida típica para llevar. Es un vino afrutado con varias especias. Pedí un delicioso ponche con un toque de canela y me calentó un poco las manos. Tal vez. Este mercado alrededor de la fuente de Neptuno ofrecía tazas con un diseño menos tradicional. Así que no la compré. Puedes recuperar el dinero, el fund, o simplemente pagar los 3 euros extra y quedarte la taza como un artículo de colección del tour gastronómico. Digo, el tour navideño. En la mayoría de los mercados hay un programa de temporada. Niños cantando, personas tocando canciones o un trío cantando playback y patinando de forma boba. El playback es malo en general, pero tenemos que darles una cosa. Estaban patinando alrededor de Neptuno. No todo el mundo puede hacer eso. Quería mostrarles la pirámide. Ya sé, no tiene ningún sentido. Los alemanes la llaman pirámide, pero es más como una torre. ¿Torre de carrusel? Las pirámides pequeñas están hechas de maderas nativas alemanas, generalmente pintadas a mano y el calor de las velas mueve las finas aspas. Durante más de 200 años han simbolizado la luz y alegría de la época. Esta grande y genial está en Alexanderplatz. Entonces, ¿se portaron bien este año, llegaba Itzomanoides? Santa me dio la oportunidad de sentarme aquí para recibir sus deseos. A través de la sección de comentarios, por supuesto. Deben escribir lo que quieren para Navidad y luego compartir el video con sus seres queridos. Decirles que lean su comentario y dejar uno para ustedes también. ¿Demasiado complicado? Ok, escriban lo que quieran en la sección de comentarios, denle like a este video, compártanlo y tal vez reciban algo lindo esta Navidad. Mis queridos Itzomanoides, les deseo a todos una excelente temporada y nos vemos la siguiente semana. Soy Paulina Lara, Pauli Fisic. ¡Chus! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!